¿Qué es Zabar Radiólogos? En cualquier tipo de enfermedad. Siempre tenemos en mente la proyección de innovar en lo que se respecta a los servicios médicos y somos afortunados, podemos decirlo entre comillas, porque ha avanzado mucho en la medicina y sobre todo en la tecnología médica, que es por la que nosotros contamos en los equipos de resonancia, tomografía, PST ahora, que fue el primer equipo en la costa. Y no solamente estamos innovando en la parte de equipos, sino en la parte humana también. Estuvimos los primeros, una idea que desarrollaron ellos hace unos 2-3 años, de empresas de familia, nos buscaron y estuvimos con ellos acompañados durante un año, formando el protocolo de familia, que es importante para que ese estigma que hay en el que segunda, tercera y cuarta generaciones desaparecen, lo fortalezcamos más si ya tenemos una ayuda académica, como es el entrenamiento y la especialización de todos los médicos de la familia Zabar. La puerta de la cámara, que es una ayuda innegable, nosotros lo vivimos y aquí estamos.